aquí los saludamos pues desde el grullo jalisco méxico aquí en casa de mi mamá amparo mares aquí miramos a mi hermano rafael bañando a su perro el oso porque tiene mucha calor ahí lo tiene amarrado y pues ya le anda de calor oso y aquí está y le están dando su refrescadita porque porque también ya le anda de calor y como está bien gordo aquí vemos a rafa miren está agarrando agüita agüita aquí pues para darle una con jaboncito con un jaboncito azul que jabón que jabón es rafa como acá hola rafa a ver míranos para acá para enviar un saludo ahí está mi hermano rafael enviándoles un cariñoso saludo a mi familia ya a todos por allá en los ángeles mis hermanos mi hermano leonardo rosa vicky mis hijas todas todas mis sobrinos y nietos mis cariñosos saludos les enviamos desde el río jalisco méxico adiós hasta luego vamos a seguir bañando al perro verdad rafa sí porque si no este perrito se va a enfadar verdad y aquí miramos a este gallito que también yo creo que quiere una bañadita quiere una bañadita pero yo creo que no hay hasta el otro blanquito que también ya le anda ya le anda del calor acá está con acá está con su gallinita acá está con su gallinita muy agüita bueno saludamos desde aquí desde el río jalisco méxico aquí andamos en casa de mi mamá aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí va mi mamá caminando aquí va mi mamá caminando caminando y ya no deja de andar para allá y para acá y hasta ya se bañó a ver mamá una sonrisita por favor espérate amiga de acá ponerle agüita aquí andamos aquí andamos aquí andamos murió se está recogiendo el pelo mirá la que bonita y ahí está ya está ahí está listo listo sí ahí está la niña samantha pues y acá vamos a acá al fondo de la cocina de mamá acá está a acá hasta Hola, Agdalena. Agdalena y mi papá acá están. ¿Arriba? Sí, les saludan muy cariñosamente. Sí, salud con su pepsicolota grande. Con su pepsicola bien grandota. Ay, las semillas no las puso. Hasta luego, pues. Adiós. Hasta pronto, si Dios quiere. Desde el Gruyo Jalisco les enviamos mucho salud. A los que nos puedan mirar, ¿verdad? Adiós. No se quede ni nada. Las semillas no las doramos.